¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy les tenemos un unboxing drone de Xiaomi. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Mistro Drone! Este es el Mistro Drone, entonces ya os digo. ¡Mistro Drone! Mi hermoso Edekan aquí. ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Ya después vamos a volar? ¿Hasta dónde? ¿Qué tal? ¿Hasta dónde? ¿Hasta las nubes? ¿Hasta las nubes? Así que quédense con nosotros. Bueno, empezamos y mientras estamos destapando la caja me gustaría comenzar diciendo que este drone viene con una cámara HD de 720 megapíxeles. También está diseñado para un vuelo de 25 metros de altura y tiene una función que se llama Headless Mode. Esto te permite que configures la dirección en la cual está volando tu drone para que se convierta en principal y esto eventualmente va a facilitar el vuelo. Es importante tomar notas de que estos dos extremos vienen marcados con color naranja. Hay que poner atención en esto. Son dos naranjas y dos normales. Aquí es donde va la batería. Por la parte posterior podemos ver que tiene el ventilador y aquí viene también lo que es el indicador del poder. En el momento de que se conecte. Este lado tenemos el botón de encendido. Marcado con el color naranja también. Y este otro botón es para liberar la batería. El drone está compacto, muy ligero, se siente de buena calidad. No se siente que sea plástico rígido, así que espero que aguante los golpes también. Por este lado tenemos lo que es el manual, el instructivo. Por acá tenemos lo que son las protecciones de los motores. Aquí son cuatro. Y esta es la batería que va encima del drone. Por este lado tenemos el cable USB y también lo que son los abanicos. Ahorita los acomodo para que veamos cuántos son. También viene con un cable USB para su carga. En resumen, este es todo el contenido. Son seis aspas, tres color naranja y tres blancas. Una batería. El drone con su cámara integrada. Un cable USB y cuatro protecciones para las hélices o aspas. El tiempo de carga de cada batería es de aproximadamente 60 minutos. Y te da un vuelo de 9 a 10 minutos. El tamaño del producto es de 9.10 centímetros por 9.10 centímetros. Con una altura de 3.80 centímetros. Cuéntanos qué te pareció este video. Si aún no eres miembro, suscríbete y... Dale like a ese video.